Bueno, ahora ya viste los cosméticos más caros del mundo. ¿A qué edad, Sergio, yo me puedo empezar a cuñear? La verdad que no hay una edad determinada. Es cuando el paciente siente que necesita algún cambio y cuando el médico, en su evaluación correcta, decide que eso es lógico y que puede hacer. Es curioso porque la tecnología se ha metido muy fuerte en este mundo, ¿no? En el mundo de la estética. Antes era vos un cirujano y de pronto encontraste cosas que la tecnología te permitió para modificar lo que habías estudiado. Claro, como cirujano plástico, que sigo ejerciéndolo, hay muchas técnicas que son interesantes y con quirúrgicas. A medida que fueron apareciendo cosas tecnológicas, empezando con el láser, el ultrasonido o la radiofrecuencia, hemos empezado a tener herramientas para lograr efectos similares a los que logramos quirúrgicamente, pero sin todo lo que una cirugía trae acompañado como difícil o negativo. En el mundo esto forma parte de la industria del lujo, ¿no? Me imagino que lo ponen cuando alguien tiene que hacer, ponen el debe y el alabar que es lujo, que es claramente porque son tratamientos que de alguna forma son caros. Un poco sí, porque partiendo de la base, que puede ser estética, no es algo imprescindible, aunque podríamos discutir a veces cómo afecta a la gente algún defecto o algún problema estético. Además, esta tecnología nueva, son máquinas sofisticadas, muy nuevas en vías de desarrollo, que a veces tienen materiales descartables muy caros. Y sí, si tuviese que decir cuál es el único inconveniente o el defecto mayor que tiene por ahora esta tecnología, es que es un poco cara. Ahora, en términos de torta, 90% mujeres, 10% hombres, 95% mujeres, 5% hombres, que pasan a ustedes en la CERNED, que están en Capital, están en Olivos, están en la zona norte, o sea, están en la zona donde, obviamente, un alto porcentaje de la gente puede hacer tratamientos de cartería. Sí, porque históricamente la mujer es la que busca y tiene la necesidad de su imagen, y es la que es capaz de sobrellevar las dificultades quirúrgicas con tal de estar más bella. Pero, y estamos notando esto muy fuertemente, la gran importancia que tiene esta tecnología es que nos permite hacer las cosas en forma incruenta, sin perder tiempo, sin dejar de trabajar, y sin dejar marcas visibles. Todo eso ha hecho muy atractivo para los hombres y muchas tecnologías, esa torta, que es muy verdad, está cambiando y está cambiando la composición. Tiger Woods cambió, fue un paradigma, cambió el paradigma, digamos. Todos hablamos que los golfistas eran, no había problema que tomaran mucho, que comieran mucho, que era un lazadito, porque después le pegaran la plaza. Tiger se estilizó y a partir de ahora te puso un benchmark, o sea, te puso un lugar en el cual ahora tenés que ser como Tiger, porque si no, vamos. En el mundo de la estética, David Peckham, ¿ayudó a esto o no? Definitivamente, cada vez más, una imagen estereotipada, que genera deseo y que genera imagen, ayuda a esto. El hombre, no tanto como la mujer, pero cada vez más tiene alguna presencia, sobre todo si tiene exposición pública, si tiene relación con gente, ni te digo, si está en los medios, ni te cuento si es político o algo así, cada vez se tolera menos esos pequeños detalles que tienen con la edad o que uno ya los tiene y que es necesario solucionar. Los banqueros de inversión suelen decir que nunca dicen el nombre de sus clientes, y generalmente no lo dicen. ¿A vos te pasa igual? ¿Te piden confidencialidad? ¿Te hacen firmar confidencialidad? No, pero es un acuerdo tácito, y mientras más conocido, con más motivo. Yo necesito sacar fotos de los pacientes, porque como estos procedimientos, los cambios son moderados, yo muchas veces los necesito para que vean qué ha sucedido, pero aunque no me lo pidan, yo me lo guardo como secreto profesional. Y después vos no lo podés publicar, ni loco. Jamás lo haría, de hecho es hasta no ético publicarlo, aún en pacientes desconocidos, debería uno tener un permiso para hacerlo, que no se hace, pero más con alguien conocido. Alguna vez me pasa con alguien un poquito más famoso y nos ponemos el trabajo de cerrar el centro, que vengan a las 7 de la tarde para que no vaya a estar en una sala de espera con otro paciente, pero es una cuestión de comodidad de él y nada más. Es decir, ¿se termina la época de los Amira Yoma, digamos? Es decir, que eran todos más o menos parecidas. Bueno, lo que vos me decís es el antiguo estereotipo de la cirugía plástica. Es un paradigma que para mí caducó, es la nariz excesivamente cavada, con las puntitas visibles, los labios muy llenos, la cara como que si vienes en moto. Sí, claro, como un jardero, digamos. Claro, entonces hay todavía algún grupo de pacientes que busca ese resultado. Nosotros estéticamente estamos en contra, muy por el contrario. Nosotros queremos resultados naturales. El mejor piropo que yo puedo tener de una cosa que hice es que algún amigo o amiga le diga te noto mejor, pero no sé qué pasó, te fuiste de vacaciones. Y la verdad que el mercado, y sobre todo el no invasivo, hay dos grandes corrientes. El paciente que busca el máximo resultado posible, rápido, y no tiene problema en soportar posoperatorio, cicatriz, hematoma. Ese paciente sigue siendo quirúrgico. La cirugía no ha quedado atrás. La cirugía tiene sus indicaciones. Pero el paciente que se conforma con un resultado moderado, pero no quiere nada de todos esos inconvenientes, ese paciente busca la tecnología. Entonces lo que es serio, es en el caso de que quien es cirujano y tiene toda la tecnología, es como la paleta del pintor. Si yo tengo todos los colores posibles, voy a escuchar tus requerimientos, voy a saber qué es lo que querés, y honestamente voy a poder recomendar qué es lo mejor para vos. Si yo tengo alguna de las cosas, voy a recomendar solo lo que tengo. Sergio Corcine es cirujano plástico, es uno de los socios de la Fernet, y vino aquí a compartir con vos y conmigo esto que es cirujano. Yo te voy a invitar a que compartas contigo también el libro de visita. Y fíjense qué interesante, ¿no? Cómo el mundo del tuning también ingresa en la gente, y cómo la tecnología se mete en el mundo de la estética, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando que la tecnología entra en el deporte, no solamente estamos hablando que entra en los autos, no solamente estamos hablando que ingresa en la cosmética, como hemos visto con los productos más caros del mundo, sino también en la estética. Sergio, muchísimas gracias. Seguimos aquí en CIECAR ahora con un tour de noticias. Audi y el séptimo arte, un solo corazón. Es que los autitos de los cuatro aros fueron los protagonistas de la edición número 34 del Bayerischer Hof en Múnich, en el que una flota de 20 Audi a 8 trasladó a las estrellas internacionales hasta la alfombra roja. Para arrancar un año que promete, nada mejor que empezar con una gran fiesta. Eso mismo pensaron en Fiat, que justito, cuando se cumplían las primeras 500 horas del 2008, hizo volar su nuevo Fiat 500, auto del año 2007, en una de las 32 cabinas del British Airways Landon Ice, la rueda panorámica más alta de Europa. Si la gente de Mazda quería llamar la atención en el salón del automóvil de Detroit, lo consiguió. Y gracias a Mazda Furay, su último concept car, que funciona con bioetanol, y tiene hasta 450 caballos de fuerza. Este supercoche combina lo mejor de los deportivos de lujo y los autos de carrera. Y aunque no se sabe cuándo saldrá a la venta, deja con la boca abierta a quien sea que lo vea pasar. Chevrolet, siempre con vos. Es impresionante como las marcas, las terminales automotrices, este verano le han dedicado mucho esfuerzo y mucho marketing también a poder trabajar con el tema de la seguridad vial. La gente de BMW puso camionetas que van y vienen de Mar del Plata a Pinamar. La gente de Peugeot también trabajó en la Ruta 2. La gente de Toyota también tiene desarrollado un esquema para que la gente tenga más cuidado en la plaza y en este caso se concentró en Pinamar. Lo interesante es que las automotrices están trabajando en eso, pero también lo hacen dentro de los propios autos. Yo, que de vez en cuando vengo por la Panamericana, aquí en Buenos Aires, uno se puede encontrar con un cartel enorme de YPF viniendo por la Panamericana, entrando al centro, donde dice si manejas, no tomes. Y Quilmes hizo lo mismo el año pasado. Si tomás, no manejes. Lo concreto es que las terminales también van a buscar al conductor desde el lado de la seguridad con sensores para que de alguna forma el auto inteligente pueda ser precavido, pueda prevenir cualquier tipo de accidentes. Lo vamos a ver en este informe.